En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Bloody Hell, y ahora en 5 o 6 minutos te voy a dar 5 motivos imprescindibles por los cuales querrás jugarlo. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Bloody Hell es un juego de acción y metroidvania desarrollado por Pan Intended. Este juego, que está desde el 27 de enero en Steam, sigue la misión de un ángel en una caótica aventura, Bullet Hell, para derrotar a Satanás. El jugador debe navegar a través de los diversos niveles del infierno, utilizando habilidades como el dash, el doble dash o un gancho que es la mar de útil. Todo esto para enfrentarse a demonios y desentrañar los secretos de este mundo infernal. El primer punto importante es el combate intenso y dinámico. El juego ofrece un sistema de combate rápido pero tremendamente desafiante, característico del género Bullet Hell. Los jugadores deben dominar las habilidades de dash y evidentemente el gancho para esquivar toda clase de proyectiles que ya os puedo asegurar que van a ser un montón y atacar a los enemigos al mismo tiempo. La combinación de movimientos ágiles y ataques muy muy precisos crea una experiencia de juego emocionante pero además llena de adrenalina. El segundo punto importante es el diseño de niveles Metroidvania. Blood Hell es pequeño pero juguetón y presenta un diseño de niveles estilo Metroidvania donde los jugadores exploran áreas interconectadas del infierno. Van a ser un total de 4 o 5 zonas que evidentemente constan de su backtracking donde podrás conseguir coleccionables y muchos más objetos y medallones para mejorar tu personaje. Como os digo, a medida que avanzas desbloquearás nuevas habilidades que te permiten acceder a zonas previamente inalcanzables. Como os digo, este enfoque fomenta la exploración y la reexploración, añadiendo profundidad y mucha rejugabilidad al título. Evidentemente el tercer punto importante es el estilo visual y artístico tremendamente atractivo. Y es que este juego destaca por una estética pixelar que combina elementos góticos y demoníacos para crear un entorno visualmente impactante. Que tengo que decir que es bastante gracioso. Los detalles en los gráficos y las animaciones añaden una capa adicional de inmersión, haciendo que el infierno se sienta vibrante y peligroso. El cuarto punto es la historia y evidentemente el humor peculiar que tiene Blood Hell. Blood Hell no solo se centra en la acción, sino que también incluye una narrativa intrigante y humorística. El diálogo con personajes secundarios y el hecho de que seas un pato genera situaciones cómicas que alivian la intensidad del combate, ofreciendo momentos de respiro y risas en medio del caos. El quinto punto es que el juego es gratis y es que estamos hablando de un metroidvania que fácilmente, si quieres completar al 100%, te puede llevar hasta 4 o 5 horas. Y creo que para un título gratis está muy bien desarrollado. Pero además yo quiero añadir una cosa más. El combate es súper vibrante. Y además, la zona de los ganchos, que hay como una zona de pantano, está muy bien diseñada y el hecho de que tengas que buscar gallinas por todo el infierno hace que el juego sea tremendamente rejugable. Con todo, la nota que le doy a Bloody Hell es un 9 sobre 10, ya que más allá de que se hace algo corto, creo que es un juego de acción y metroidvania que combina un combate intenso, un diseño de niveles muy ingenioso y una estética totalmente atractiva. Como os digo, su accesibilidad y el equilibrio que tiene entre desafío y diversión con unos bosses que hay unos cuantos y son tremendamente difíciles, en especial los dos últimos, hacen que Bloody Hell sea una experiencia que vale la pena para cualquier aficionado a los juegos de acción rápida y, evidentemente, Bullet Hell.